Carnaval 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 Temero La 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 Suena alegre carnaval En el mundo entero Es medianoche Y en la cañada Suena una samba Es carnaval Años inegro Hasta mañana Todo se olvida En la cañada 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 Después de la alegría Que estaba dormida Estaba en la cañada Pregúntale al día Que vamos a hacer Para darle a todo En la cañada En la cañada En la cañada En la cañada La vida Y en la cañada Arrucada En la cañada En la cañada Y en la cañada En la cañada ¡Gracias! 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 Y en la cañada se dan una samba, es carnaval, años y negros hasta mañana, todo se olvida en carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero, la, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero, la, 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 suena alegre el carnaval en el mundo entero. Bellos amores, alegre el alma, la patucada, te hará bailar de calamera para mañana, porque esta noche es carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero, la, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero, la, 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 suena alegre el carnaval en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero, la, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!